Hola chicos, hola chicas, hola amigas y familia. Aquí estoy viendo la TV y estoy viendo a Isabel Vlogs y a Mari Vlogs. Ahorita voy a cocinar algo, estoy queriendo grabar, todavía estoy en fachas y estoy ya en mi casa, se acabaron las vacaciones, ya mi hija hoy día comenzó clases, les voy a poner aquí porque voy a cocinar. Ah, déjame ponerle silencio porque si no, no me van a escuchar a mí. A ver, dame pausa, que me encanta ver los videos de estas personas hispanas que son como nosotros, que son hispanos y estamos aquí en los Estados Unidos. Y vivimos como se vive aquí. A ver si es que hace un seco de carne. A ver si es que la cebolla sirve. ¿Qué les puedo contar? Hoy día no trabajé, hoy día es mi último día de vacaciones. Déjenme acomodarles mejor para que me vea un poco más cerca. Ok, vamos a picar la cebolla. Ok, vamos a picar la cebolla. Como he estado enferma desde hace tiempos que no, no he estado picando ni cocinando, me han estado atendiendo a mi familia, a mi esposo, Fabián. Y así pues a veces comiendo afuera, las amistades, invitándome. Por cierto, todos los que me miran, que vienen de vacaciones desde Nueva York. Me pasé dos semanas de Nueva York y estoy feliz porque visité a todas mis amistades allá. Los quiero mucho, siempre los extraño, pero pues no podemos estar mucho tiempo allí. O sea, no puedo estar mucho tiempo con la escuela de Amy. Tienen clases aquí en Sur Carolina. Empezaron el día de hoy. Empezaron clases. Hoy día es martes 8 de enero. Y son las 2 y 15. Mi hija viene a las 4. Por eso ya me puse a cocinar. Voy a hacer una carne de, una carne molida. De carne molida con papas. Oh my God, ya me está riendo a mis ojos porque no me voy a dejar. Al ojo lastimado. Eso les puedo contar, amigos. Vamos a ver qué. ¿Qué? No voy a hacer esta olla que me regalaron. Esta olla me regalaron por mi aniversario. Miren. Esta olla me regalaron por mi aniversario. Gracias, María. Está muy linda. Vamos a cocinar aquí. A ver qué tal sale. Entonces, le echamos cebolla picantita. A mí me gusta poner mucha cebolla picada. Ahora vamos a lavar el pimiento. No, no está tan bueno este pimiento. Ya está de miedo. Como ya no está una semana aquí, no lo voy a usar. Pensé que estaba bueno. Está bueno por encima, pero me da miedo usarlo. Porque uno nunca sabe. El cilantro, solo le voy a usar. Este también está un poquito. Está bueno todavía. Pero le voy a usar solo las ramitas. Lo boto todo y solo le uso las ramas cuando ya sube. Solo queda el rabito del cilantro. Entonces le uso solo las ramas. Solo para darle el sabor a la carne del cilantro. Aquí he buscado, en Nueva York, ahí el cilantro macho. No sé si ustedes sepan. El que tiene florcita. Ese es el que yo me gusta usar mucho porque a la comida le deja bien, bien, bien sabroso. Entonces, este cilantro, esto es el chiquito, nada más. Lo voy a picar un poquito. Aunque hay mucha hoja. Pero no quiero usar. Este lo picamos bien, 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 bien chiquito. O sea que no, no se mire mucho. Solo que le dé el sabor, nada más. Y como es solo para mí y para mi hija por ahora. Y vamos a... A seguir con el tomate. Vamos a buscar el tomate. Porque tengo ajo. Ajo. Tengo ajo y tomate. Un tomate pequeño. Todo hay que lavarlo. Porque hay muchas cosas en el piso. Me gusta sacar el tronquito. Y sacar ese tronco que queda ahí. Entonces, te lo hago aquí. Como ustedes quieran. Puede ser bien chiquito. Bien grande. Pero a mí me gusta hacer así. Porque digo, como es chiquita. Y la olla también es chiquita. Y la carne no es mucha también. Le voy a poner habichuelas. No, habichuelas la misma me gusta. Ajo le voy a ponerle una o dos papitas. Uy, creo que la olla está muy chica. Y ya está muy chica para los que les puse. Y a mí me gusta cocinar. Y lavar los platos enseguida. O sea, eso es un buen hábito. Ahorita, me anotitos comí algo. Y dejé aquí unos platos. Y una cuchara. Aunque no está chiquito. Tenía que remojarla. Me pongo aquí. Y ya voy a... A ver si a usted... Y saca. La cuchara. La carne, si se ya se me descrisó. Todavía está un poco pesada. Pero ya... En la llana lo va. Bueno. Ahí lo veo. Tengo un poquito de agua. Uy, todavía está dura. Oh, my God. Faltó lo ingrediente principal. El ajo. Oh. Está dañándose. Bueno, uno va de viaje. Y regresa dos semanas. A veces las cosas se dañan. Pero yo antes de comerme todo. Él no compra nada antes de irme. Y... Y pues no. No deja muchas cosas. Por eso tengo que ir hoy día. Hoy día voy al súper. Hoy aprovechar. Tengo que... Iba a ir antes que mi hija llegue para... Para simplemente ya... Dedicarme a ella cuando ella llegue. Que ella se las tareas. Pero... Ella me dijo que ella quería un bolso. Entonces me toca esperar. Como ya la ve la cosa esa. Lo voy a poner en este plato. Deja faltar pelar el otro. Por el área que yo vivo. Esta hora pasan muchos carros. Porque... Los niños están saliendo de clases. Sus papás los han ido a recoger. Y también... Ahorita hay mucha construcción por esta área. Están construyendo nuevas casas. Yo le pico el acuacín. Hay muchas personas que lo rayan. Pero... Le aprendí a mi mamá. Mi mamá pica el acuacín bien chiquitito. Tengo que comprarme un rayón. Que son... Hay unos que son bien chiquitos. Solo para el acuacín. Y como van a ir viendo se deshace el acuacín. Yo solo cocino con ajo. Sal. Y comino. Nada más. No me gusta usar muchos... Otros ingredientes. Porque... Otros químicos. Porque... Me hace daño el estómago. Y... Y a veces... Uno no sabe... Cómo lo hacen. En otros lados. Porque siguen... Siento. 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 Voy a probar mi olla. Uh, uh. Me gusta. Ok. Vamos a poner sal. Mucha. Sal, 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 sal. Esta sal no... 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 No sal a mucho. Y me traje comino. Comino porque ya se me acabó en el envase. Que tenía. El comino me encanta. Y es natural. Ya lo tenía aquí. Pero... En una fiesta que hicimos aquí en la casa de mí. Nuestro aniversario se acabó. Se acabó. Se acabó el ajo. Se acabó el ajo. El ajo. Se acabó el comino. Mejor lo voy a poner. Mejor lo voy a poner. Porque... Me voy a tardar. Ya. Mmm. Que rico que huele el comino. No sé si a ustedes les gusta poner el comino. Pero a mí me encanta ver el comino. Que rico. Mi abuelita sabía cocinar con comino. No. Lo voy a poner en el envase pequeño. Se me va a ir mucho. Y se me va a arrecar. Mejor. Lo pongo así. Lo hago de pequeño. Y en el pequeño lo pongo. Vamos a ver. Oh my God. Se me arreca. No sabía que iba a pasar esto. Pero. Le puse mi mano ahí. Para que sea como. Aunque me quedó sucia. Con la agua. Se va a poner. Bueno chicos. Estoy empezando con mis vlogs. Por favor denme like. Apóyenme. Mi canal. Ok. Soy nueva. Pero trato de ser como yo soy. Normal. Miren. Está hirviendo rápido. Está cocinando rápido. Pero creo que aquí las papas. No creo que me van a quedar. Voy a ponerle un poquito de achiote ecuatoriano. Un poquito. Solo para que le colore. Ay. Se me fue. Voy a ponerle un poquito. 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 Gracias.